A partir de la presencia del ron en el Caribe, hace una motivación un catalán, precisamente de Siche, don Facundo Bacardí, que migra a Cuba, como migraron tantos miles de españoles, y se asienta en Santiago de Cuba. Una visita al Caribe lo hace reflexionar sobre la posibilidad de montar un negocio de la producción del ron. Esos son los orígenes del ron ligero cubano. El ron ligero cubano que, sin lugar a dudas, está en uno de los principales escalafones del ron del mundo. Hay algo muy interesante con el ron cubano. Específicamente te voy a explicar ahora sobre el ron de Santiago de Cuba. Sus orígenes, ya te explico. Este viejo catalán monta un pequeño alambique y empieza a hacer unas producciones, con unas ventajas, unas magníficas mieles, unas mieles especiales, que propiciaban un aguardiente también muy especial. Se montan las primeras producciones y empiezan a crecer las producciones del naciente ron ligero. El ron ligero cubano que hoy tiene esa fama, que hoy tiene esa bien ganada fama por sus valores de sabor exquisito, apreciable en cualquier parte del mundo. Ahora, algo importante. ¿Qué hay detrás del ron? Bueno, detrás del ron están los productores y en los productores de esa cadena de producción están unos magos. Yo diría que unos magos genios que son nada más y nada menos que los maestros roneros. Esa profesión que no se estudia en la universidad, que tampoco se hacen cursos, que tampoco usted puede tener una aspiración segura, lo nuclean. Personas que tienen muchos años de experiencia, muchos años de trabajo en las líneas de producción de ron, muchos de ellos, o casi todos son ingenieros químicos, pero hay una mística en esta especie de curia, para decirle de alguna manera. Estos hombres, que son hombres especiales, muchas veces pasan años para hacerse maestros, están como aspirantes, hasta que se deciden, no solamente por su conocimiento, por su experiencia como especialista, también por sus valores personales. Yo creo que si hay algo que hay que tener en cuenta en los maestros roneros que han pasado por Cuba, es que todos han sido fieles a la producción del mejor ron ligero del mundo. Yo soy un poco chauvinista en este sentido, porque eso además, santiaguero, me corre por las venas, y decirte que si el mejor ron ligero del mundo es cubano, y el mejor que se produce en Cuba es el santiaguero, bueno, pues no te quepa la menor duda que allí están, en la catedral del ron de Cuba, allí en las naves Don Pancho. Ahí está el tesoro de esas producciones, que es una cosa esencialmente especial. Hace unos años, la Dirección Nacional de Patrimonio, los especialistas, por supuesto dándole valor a los orígenes, a un producto extraordinario, que es el ron ligero, acaba de otorgarle a los haceres del ron, a los maestros roneros, la condición de patrimonio. O sea que es hoy patrimonio declarado por la UNESCO, los haceres del ron. Detrás de ellos, esos hombres de incalculable valor que son los maestros roneros. para lograr esas cosas exquisitas que se pueden degustar con el ron cubano. Decirte además que quizás no puedan ser grandes volúmenes de producciones, pero sin embargo sí son producciones de muy alta gama. Como sabes, como tú conoces bien, como conoces bien, pues el ron Santiago, en su espectro, pues tiene, en su máxima exponente, está el ron del 500 aniversario. El 500 aniversario. Bueno, cuando hablamos del ron ligero, estamos hablando, cuando se habla del ron ligero, se está hablando de una... Yo no soy maestro ronero, por supuesto, ni especialista de ron. Yo soy un santiaguero con mucho arraigo, con mucho sentido de la patria y con un amor increíble a las raíces, a nuestras raíces. Y por supuesto, decirte quiero que para mí, cuando se habla del ron, se está hablando de identidad. Y cuando se habla del ron cubano, se está hablando de raíces culturales, se está hablando de historias, se está hablando de... Y no estamos hablando de alcohol. O sea, cuando te llevas a tus labios una copa con el mejor ron añejo, te estás llevando la identidad, la cubanía, y eso tiene un valor incalculable. Bueno, remontándonos a los primeros años de la producción, don Facundo se afinca, se asienta en Santiago de Cuba, comienza, como te expliqué, en las producciones. Cuando él ya se hace mayor, cuando incluso muere, pues sus hijos se encargan. Y es un patriota cubano, don Emilio Bacardí. Don Emilio Bacardí Moró, cronista, investigador, creo que Santiago de Cuba le debe mucho a don Emilio Bacardí. El primer alcalde constitucional, don Emilio Bacardí, quien incluso en algunas oportunidades fue tildado de no ocuparse mucho de la industria, porque además dedicó mucho tiempo, mucho empeño y muchos valores de su propia vida, de sus peculios, al altruismo, a hacer crecer a Santiago de Cuba. Por eso a él le debemos, uno de los primeros museos, que es el Museo Emilio Bacardí, a él le debemos la biblioteca, hoy la segunda biblioteca depositaria de las mejores colecciones de libros de Cuba, la biblioteca doña Elvira Cape, que era el nombre de su mujer. Pero sin lugar a dudas, sigue, sostiene y fomenta, por qué no, el desarrollo del ron, en aquellos momentos del ron Bacardí. Al triunfo de la revolución, ya muerto, por supuesto, Emilio, pues hay un estigma, se genera un estigma porque la familia, sobre todo uno de sus yernos, casado con una de las hijas, emigra, sale de Cuba y con él se lleva, por supuesto, una parte importante de todos los valores que tenía la producción del ron. No obstante, tengo que decirte que en ningún momento, en ninguna oportunidad, en ningún caso, en todos estos años, los verdaderos creadores, los verdaderos maestros, se movió ninguno de Cuba, o sea, todos allí, porque ese equipo de trabajo, equipo de una alta fidelidad a la obra y al empeño de lo que hacen, que tiene un valor incalculable. Hay algo importante del ron ligero, y es que en la cadena de producción, dentro de los aceres, está el uso de las madres. La famosa nave Don Pancho y Don Pancho Sabine Lombar, que es al que le decían Don Pancho, este Sabine Lombar era un mambí, que teniendo en cuenta sus condiciones, y teniendo en cuenta sus características personales, era algo, familia de la esposa de Elvira Cape, de la esposa de Emilio. Este Lombar, pues, es designado custodio, primer jefe de las naves Don Pancho, de lo que hoy, sin lugar a dudas, yo te digo que es la catedral del ron de Cuba. Allí se conservan las madres, las valiosas madres de lo que van a ser después las líneas de producción de nuestros mejores productos de ron. Recientemente, y yo creo que dándole valor, el valor que lleva específicamente, bueno, hace unos años inauguramos un museo en parte del área de los edificios de la zona productiva, pero que va, no tiene el mismo valor. Todo el mundo sabe dónde está la catedral del ron y todo el mundo acude allí a las naves Don Pancho. Ahora se acaba de montar un área expositiva desde el museo del ron, allí, y por supuesto tiene una ambientación desde que vas entrando allí, lo primero que te impacta es el olor. Cuando empiezas, esos aromas, esos aromas son extraordinarios. Y el ron, ¿de dónde sale? Como te explicaba, bueno, de la caña de azúcar. Las plantaciones de azúcar, que tú sabes que en primavera, cuando se corta la caña, esta caña va en el proceso a vasculadores, el jugo de la caña, que nosotros le llamamos guarapo, ese guarapo va a calderas del cocimiento y lo primero que se convierte es en miel. Empieza a evaporar el agua y se convierte en mieles. Esas mieles tienen un punto especial. Esos puntos, esa miel, como un punto especial, es la base de la producción de los alcoholes. En este caso, los aguardientes, de dónde se hace, de dónde sale esa maravilla, esa joya, que es el ron ligero cubano. En este proceso, creo que es importante decir que siempre hay, por el medio, la labor de un especialista, de uno de estos magos, que tiene que saber cuál es el punto de la miel, que tiene que saber cuál es el punto de cocción, que tiene que saber en qué momento se hacen los procesos y a qué van los secretos del ron. Estos secretos del ron, que luego, que están añejándose en las naves, como te comentaba hace unos minutos, después la combinación, estas combinaciones de diferentes tipos de ron, de diferentes tipos de añejos, de diferentes tipos de caldos, como suelen decirles, logra la magia, las formulaciones de la magia, de estos que después degustamos. ¿Y de qué decir cuando probamos los rones de alta gama? Entonces, por esto pasa la tradición, por esto pasa el ingenio, por esto pasa, por supuesto, la ciencia, por esto pasa el encanto de las raíces más profundas de un pueblo, del pueblo santiaguero y del pueblo cubano para degustar ese, el precioso, el exquisito roble higero cubano. Hay una mística también, también alrededor de estos productos que se convierten en cosas preciadas, se generan místicas. Al lado de la nave de Don Pancho, esa que atesora cientos y cientos de toneles de roble, que además es importante decirte que no es roble nuevo, se utilizan barricas usadas ya de otros productos para añejar el ron. Esto le llaman barricas curadas. Estas barricas que se almacenan horizontales en unos guacales, en una especie de andamio de madera y que no se mueven durante años. Se dice, las tradiciones populares dicen que al estar al lado de las líneas férreas y pasar los trenes movía, mueve todo el andamiaje donde están soportados estas barricas y que esto le daba un toque especial. Esto, bueno, ¿por qué? ¿para qué decirte? Se forma parte de la mística que popularmente atañe a los valores del sabor exquisito del ron ligero cubano. ¿Te cuento un detalle? Sí, sí. Un día, un viejo maestro me contaba qué cosas hacían para acelerar los procesos los procesos de añejamiento en las pruebas que hacían y decía, bueno, listar virutas de del propio de las duelas de las de las barricas y meter estas virutas alargadas dentro de las propias barricas hacían que el área de superficie de contacto de las madres con una mayor cantidad de roble pues aceleraba, cortaba el tiempo del añejamiento. Cosas como estas pues formaban parte de esto que te digo que no es más que los misterios alrededor de la producción del del ron ligero cubano. Probaron 11 años es una cosa fantástica, fantástica. que masa el o o o o Gracias.